Música Me pide y lo miento Me pido tus mentiras, me engañes más a la gente Me hiciste tanto daño, que este amor se acabó, se terminó Definitivamente, ya no quiero nadar contra la corriente Definitivamente, nuestro tiempo pasó, se despió El difícil dolor, ya no es fácil perderte No quieras insistir, que arranque de mi mente Seguiré mi camino, no voy a convencerle Ya lo puedo seguir Lo que me trajo triste, buscaré tanto amor Lo que nunca me rique, me olvidaré Por si me desiste, definitivamente No quiero nadar contra la corriente No quiero nadar contra la corriente No quiero nadar contra la corriente Yo no fui, definitivamente Me pareció, no quiero nada de ti ¡Arriba, pastores! ¡Adrián, que dos manos! ¡Adrián, que dos manos! ¡Adrián, que dos manos! ¡Adrián, que dos manos! No hace falta que te brindes, no hace falta que te brindes, sigue tu cuerpo y arriba en el azul con tu destino, y a mi hijo vamos a sacar. No hace falta que te brindes, no hace falta que te brindes, buena noche, buena noche, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí.